Música Estamos con Carlitos Loyo, Carlitos, bueno, felicitaciones de parte de todos los que hacemos Goli 8 queremos entregarte este presente al mejor delantero del torneo Bueno, de que todo, muchas gracias por todo, agradecido con este torneo que fue muy placentero para mi me exigí un poco para los últimos meter tantos goles, se lo dedico a mis hijos, uno en España y la otra en Chile mi familia que me ha apoyado bastante, estamos aquí divertidos y contentos entre todos y bueno, un poco tristes porque me tengo que ir, ¿no? Claro, ¿qué te pareció el campeonato, el tema de las cámaras, los videos? Mira, no tengo más nada ni nada que reprochar en sentido de nada negativo, todo excelente agradecido con Goli 8, agradecido con el torneo de Platense, tremendas personas, tremendos directores los muchachos, todos ustedes han sido el mejor papel, las cámaras, excelente el torneo como tal fue excelente para mí, jugar y disfrutar de Argentina en el fútbol ¡Gracias!